Estamos en la Escuela Politécnica de la Almunia. La universidad siempre es un buen laboratorio para estudiar y manejar las cifras. Sabemos que España es el sexto productor mundial de cereza y que Aragón junto a Extremadura lidera el ranking nacional. Por eso cualquier incidencia climática es importante y esta la ha sido. Agustín, gerente de la Asociación de Empresarios de la Margen Derecha del Ebro y Antonio, economista, agricultor y miembro de su junta, analizan las curvas de precipitaciones. La línea roja son las lluvias de esta primavera y la azul la media interanual. Está claro que ha habido un exceso de humedad y que ha castigado a la cosecha. Sobre toda la cereza más temprana que aquí se recolecta entre mayo y junio. Nos reunimos con ambos en el aula magna de la Escuela Universitaria. Queremos aprender. En cifras generales, Agustín, ¿cuál es la representatividad que tiene el sector de la cereza temprana tanto en Aragón como en esta comarca, la comarca de Valdejalón? Bueno, la cereza temprana a nivel global de Aragón tiene en torno a un 30% del total. Es decir, nos dividimos entre un 25-30% de cereza temprana, un 25-30% de cereza tardía y un 50-60% de cereza de media estación. Esas son las cifras. Ahora mismo en Aragón tenemos en torno a 8.400-8.600 hectáreas plantadas de cereza, de las cuales prácticamente el 70% están en las comarcas de Calatayuz y de Valdejalón. Con lo cual, pues la importancia del sector en Aragón es vital. Después, Antonio, de la crisis de precios que hubo el pasado año con las variedades de hueso, con el melocotón, paraguayo, nectarina, parecía que la cereza sí que os iba a salvar futuras campañas. ¿Os ha sorprendido a los agricultores lo que ha ocurrido en esta con tantas precipitaciones? Pues sí, nos ha sorprendido porque precisamente no esperábamos, las primaveras suelen ser primaveras con mucha lluvia, los inicios de verano, pero tan persistentes y tan continuos como este año, difícilmente se recuerdan. Y eso ha hecho que muchas de las variedades tempranas se han estropeado, o bien por rajado, o bien porque las cerezas estaban llenas de agua y entonces se han blandeado precozmente. Y entonces, pues claro, eso ha hecho bastante daño, sobre todo en todo lo que es cereza temprana. ¿Y esto ha repercutido en el precio que estáis percibiendo los productores? Lógicamente, muchas de estas variedades cada vez más tienden a tener un destino de exportación. Por lo tanto, cuando el producto no está en condiciones, el producto no puede viajar, no tiene días de viaje y por lo tanto se tiene que quedar en el mercado local. Lógicamente, al tener mucho más producto en el mercado local, al final los precios se resienten porque las cerezas no tienen la calidad que deben de tener, por volumen y por calidad. Y al final, Agustín, la cereza sí que es un producto que está a la venta, que el consumidor la tiene que adquirir en tiendas, en supermercados. ¿Os preocupa que los medios de comunicación estemos transmitiendo constantemente esta imagen de que las cerezas están rajadas, en malas condiciones? ¿Es algo que puede perjudicar a los agricultores, a los productores? Nos preocupa que solo le llegue ese mensaje, porque existen cerezas buenas y de calidad. De hecho, están llegando a mercados, como todos los años, al Reino Unido, como todos los años a París. En el mercado de París se han pagado precios altos a principio de campaña, como todos los años. Y hay buena cereza, como todos los años. Es cierto que tenemos un problema de base, pero es cierto también que no se puede valorar solamente toda la cereza por solo la que está en peores condiciones. Y efectivamente, la temporada de la cereza temprana sí que está sufriendo estos efectos climatológicos, pero ¿se puede salvar las otras dos temporadas que quedan? La de la cereza de media estación y la tardía, que es muy importante aquí en esta comarca de Valdejalón. En cerezas tenemos aproximadamente unos dos meses de recolección y ahora mismo nos está afectando a estos primeros 20 días. Todo viene con mucho más retraso, como dice Agustín. Tenemos cerezas de muy buena calidad, de buenos calibres, buenos tamaños. Si el tiempo en principio se estabiliza, pues no tendremos ningún problema para que en el mercado haya cerezas de gran calidad.